Bienvenidos a este nuevo curso que estamos aquí en cursos de desarrollo donde lo que vamos a intentar hacer es dar una explicación de lo que sería el desarrollo de Java para web. Pero vamos a intentar hacerlo de una manera lo más práctico posible. Así que vamos a empezar directamente con el entorno que nosotros manejamos, el entorno de desarrollo que en este caso va a ser con Intelij. Entonces, lo que vamos a ver por aquí cuando entremos dentro de Intelij, ya sabéis, será un entorno donde vamos a tener un montón de proyectos que podemos llegar a gestionar a partir de aquí. Y lo que vamos a intentar hacer en este caso sería crear un nuevo proyecto, en este caso para web. Entonces sería seleccionar el tipo de proyecto, en este caso sería seleccionar el proyecto, vamos a llamarlo webapp01. ¿Qué tenemos que seleccionar en este caso? Bueno, lo que seleccionamos evidentemente es dónde está, creación de lo que es el proyecto como tal, indicaríamos el JDK en el cual se supone que estaríamos funcionando y luego a partir de aquí lo que vamos a ver será el arquetipo de maven que queremos utilizar. En este caso, lo ideal sería empezar con el arquetipo denominado como maven arquetipe webapp, ¿vale? Que es el que nos va a permitir en un determinado momento poder empezar a empaquetar nuestras aplicaciones en vez de en hard, ¿no? Que es lo habitual cuando creamos nuestro proyecto Java y sino que lo vamos a crear directamente a partir de aquí con webapp, ¿vale? Lo conveniente sería irse al apartado que pone aquí de advanced settings, ¿no? Cambiar lo que sería el grupo ID y el artefact ID que nosotros tenemos aquí colocado, ¿no? Entonces esto es lo que nos permitiría de alguna manera poder establecer los datos principales del artefacto de maven que vamos a generar, ¿no? Entonces en este caso le daríamos al botón de crear, nos aparecería directamente esta ventanita que tenéis aquí puesta y como veis aquí ya nos permitiría poder realizar lo que sería el resto de pasos. Os explico un poquito lo que sería la estructura básica del proyecto y vemos un poquito por dónde va, ¿vale? Bueno, la estructura básica del proyecto la estáis viendo por aquí en la parte de la izquierda. Lo que tenemos es el webapp, la carpeta .idea, el src, el gitignore y el pom, ¿no? A mí me gusta meter siempre que se pueda la carpeta .idea global, ¿vale? Sí, la carpeta .idea global para que no la incluya y de hecho me la suelo cargar del todo, ¿vale? Simplemente para que no la refleje dentro del repositorio git cuando vayamos a empezar con todo lo demás y simplemente pues eso, suelo cerrar el proyecto y lo vuelvo a abrir, ¿vale? Y ya la carpeta .idea, si os das cuenta, aparece aquí ya en color amarillo como que no lo está contemplando. Evidentemente ha perdido toda la configuración de IntelliJ IDEA, entonces lo que me dice es si quiero cargar nuestro proyecto Maben como tal, ¿vale? Entonces, en este caso tal como está definido ya debería estar todo bien configurado y todo bien hecho en este aspecto, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? Explicar un poquito lo que sería la estructura base de lo que es el proyecto, ¿no? Entonces, en este caso veis que vamos a tener una carpeta principal de main, resources y de web app, ¿no? Claro, siempre es una buena idea crear dentro de main la carpeta principal del proyecto de Java. Entonces veis que aquí esta IntelliJ ya nos ayuda, ¿no? Para que la carpeta Java ya se crea automáticamente, ¿vale? Y luego dentro de la carpeta de Java deberíamos de meter ya la carpeta principal del proyecto, que en este caso pues simplemente lo voy a llamar, paquete, sería com.cursosdedesarrollo.webapp01, ¿vale? Entonces en este caso ya tendríamos el paquete principal y aquí es donde meteríamos directamente nuestro código, ¿vale? Dentro de la carpeta resources es una carpeta ideal para poder meter todo tipo de configuraciones que tengan que ver con la aplicación como tal y luego dentro de la parte de web app normalmente nos vamos a encontrar con un ficherito de index.jsp y dentro del webinf nos encontraremos un fichero de web.xml que es el que nos debería permitir poder realizar lo que sería el despliegue de la aplicación dentro de nuestro proyecto, ¿no? Entonces claro, para poder arrancar esta aplicación evidentemente tenemos múltiples opciones a la hora de poder hacerlo, ¿no? Entonces tú normalmente cuando lo vas a arrancar lo que te requiere de alguna manera es tener algún tipo de servidor que te permita realizar lo que sería el lanzamiento de la aplicación como tal, ¿vale? Esto evidentemente se puede hacer de un montón de maneras diferentes. Yo os voy a colocar más o menos lo que son las dos maneras más habituales a la hora de poder hacerlo, ¿vale? Con una instalación local y con un entorno local, ¿vale? Entonces voy a traerme una pestañita del navegador para que lo veáis y veáis que es lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces en este caso lo que vamos a necesitar en este caso será Tomcat, ¿vale? Entonces Tomcat va a ser el servidor principal que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo, ¿vale? Y aquí vamos a utilizar las dos páginas principales, ¿vale? La página principal de Tomcat que es esta que estáis viendo por aquí, que prácticamente es un software libre, ¿no? Con implementación de lo que sería un determinado conjunto de especificaciones dentro del estándar de Yakarta, ¿vale? Yakarta a día de hoy sería la implementación de todo lo que tiene que ver con el servidor de aplicaciones empresariales de Java. Es decir, hasta ahora en el curso de Java lo que hemos estado haciendo es utilizando lo que sería la parte de Java Standard Edition o la parte para poder crear aplicaciones de escritorio o aplicaciones de comando para Java como tal, ¿no? Entonces en este paso lo que vamos a intentar hacer es crear una aplicación que sería del entorno de web. Evidentemente un entorno empresarial de Java tiene un montón de especificaciones diferentes que están todas definidas dentro de Yakarta. Que es como se denomina de manera general las implementaciones que tenemos disponibles para el JE o la versión empresarial dentro de Java. Entonces en el caso de Tomcat lo que tenemos es que implementa un conjunto de especificaciones dentro de Yakarta, ¿vale? En este caso serían los servlets que son básicamente lo que nos va a permitir poder gestionar las peticiones HTTP. Lo que serían las Yakarta Server Pages o Java Server Pages que es como se llamaban antes. Que serán ficheros que nosotros vamos a utilizar teóricamente para generar código HTML normalmente. Y luego veis que incorpora pues más funcionalidades como el tema de la expresión language, el tema del web socket, las anotaciones dentro de Java y el sistema de autenticación de Yakarta, ¿vale? Entonces claro, todo esto está definido y claro, nuestra aplicación debería de ser capaz de poder gestionar todas estas especificaciones y todo este código principal de funcionamiento. Para esto yo tengo un proyecto ya creado previamente, que simplemente lo voy a abrir y me lo voy a dejar por aquí colocado, ¿vale? Que es este que estáis viendo por aquí, lo voy a abrir en una nueva ventana y lo voy a apartar para no liaros porque este proyecto es bastante complejo. Y quiero que lo manejéis desde la parte más básica posible, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito, ¿vale? Claro, se supone que nosotros lo primero que tendríamos que hacer sería arrancarlo y gestionarlo, que era lo que os decía. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería realizar la descarga de Tomcat. En este caso voy a descargar una versión de Tomcat 10, ¿vale? Pero bueno, será más o menos igual para que adopte todas las versiones. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, lo que nos ofrece es la posibilidad de poder descargar un fichero TGZ o un fichero ZIP. Simplemente es un fichero comprimido. Este fichero tú lo cogerías directamente, lo descargarías, luego lo tienes que descomprimir y ya estaría más o menos hecho, ¿vale? Tú lo colocas en una carpeta que no vayas a mover y que siempre vaya a estar en un determinado sitio y ya está. Vale, si lo abro, veis que aquí lo que me ha generado, ¿vale? Será como una carpetita, como veis aquí, que se llama Apache-Tomcat 10.1.7. Entonces, simplemente sería extraerlo y ya está. Yo esto, evidentemente, ya lo tengo hecho y dentro de mi sistema, ¿vale? Dentro de la carpeta descargas, veis que tengo un montón de carpetas de Tomcat. Tengo la de Tomcat 11, una Milestone A4, tengo la de Apache-Tomcat 10.1.7. Bueno, tengo un montón de ellas ya previamente descargadas, o sea que ese proceso yo ya lo he realizado, ya lo tengo hecho, ¿vale? Evidentemente, si queréis que todo esto funcione, evidentemente tenéis que tener una versión de Java ya previamente instalada, ¿no? Vale, continuamos. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería venirnos a esta parte e irnos a la parte de Curren Filer, que sería la parte de ejecución, ¿no? De las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a editar una nueva configuración y se nos abre esta ventana de aquí, ¿vale? Entonces, aquí es donde tendríamos que indicarle dónde se supone que nosotros queremos llegar a ejecutar la aplicación. Entonces, aquí pulsaríamos en el botón de más, aparecen todas las opciones, ¿no? De donde somos capaces de poder hacer o de lo que es capaz de hacer el Intel iJ IDEA. Y yo me voy a ir a la parte de Servidor de Tomcat, ¿vale? Tu, 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 local, ¿vale? Y simplemente, a partir de aquí, simplemente tendría que seleccionar, pues eso, el servidor donde se supone que yo quiero funcionar. Pero esta no me gusta. Tenía que haber algún Tomcat, no, este es el Tomcat, Tomcat Server, ¿vale? Tomcat Server local. Entonces, aquí, si os dais cuenta, yo ya tengo varias configuraciones hechas para diferentes versiones que yo tengo dentro de Tomcat, ¿no? Pero os digo cómo se configura. A la hora de configurar, este botón de configurar, aparecería esta ventana. Y como veis aquí, sería añadir diferentes servidores, ¿no? Que tú tuvieses configurados. Entonces, voy a eliminar el de 10.1.7, ¿vale? Y simplemente lo voy a añadir otra vez de vuelta para que veáis cómo se hace desde cero. Simplemente sería dar al botón del más. Aquí lo que te va a pedir es que selecciones la carpeta donde tú has descomprimido tu Tomcat, ¿vale? Entonces, simplemente lo seleccionas aquí y aquí te irías a la carpeta, ¿vale? Yo me iría a descargas, ¿vale? Y aquí voy a ir a la carpeta de Apache Tomcat 10.1.7. Simplemente lo seleccionaría a nivel de OK. Esto sería, veis que me la he detectado. Le digo OK. Aquí me aparece seleccionado. Seleccionaría la versión de Tomcat que yo quiero. Le doy a OK y ya está, ¿vale? Y esto más o menos está terminado de configurar. Veis que me da la URL inicial, que sería en este caso el puerto 8080 dentro de Tomcat. Aquí veis que puedo configurar con qué JRE lo quiero, en qué puerto quiero que arranque, un montón de cosas, ¿vale? Pero veis que me dice, dice, no has desplegado ningún tipo de artefacto, ¿vale? Esta es la parte que es diferencial cuando nosotros vamos a hacer un proyecto con Java, ¿vale? Con Java para web. Y es que nosotros vamos a generar, en vez de generar un hard, vamos a generar un fichero war, W-A-R, ¿vale? Y este fichero W-A-R es el que nosotros tenemos que compilar primero, empaquetar y luego desplegar dentro del servidor para que esto funcione de manera correcta. No podemos directamente ejecutarlo. Las aplicaciones de Java para web son ficheros empaquetados específicos que tienen que ser desplegados en un determinado servidor, en este caso en el servidor de Tomcat, y directamente ya una vez que arrancamos el servidor de Tomcat, arrancaría el despliegue de esa aplicación. Entonces simplemente veis que me aparece aquí un botoncito de fix, lo selecciono, y vemos que tenemos dos maneras diferentes de poder realizar el despliegue. O bien, mediante el war, es decir, simplemente copia el fichero war y ya está, y luego simplemente en este war exploded que se dice, ¿no? Que significa esto. Realmente los ficheros de hard, y war, y air, que son los ficheros de despliegue, de empaquetado para luego desplegarlo de las aplicaciones Java, normalmente son ficheros comprimidos con zip normal y corriente. Es decir, si tú coges un fichero hard y le cambias la extensión y le pones zip, y lo descomprimes con un zip, te lo va a descomprimir efectivamente sin ningún tipo de problema. Entonces la diferencia es que tú, si quieres retocar cosas dentro del servidor, porque estás en desarrollo y tal, igual puede ser interesante hacer un despliegue explotado o descomprimido, para que me entendáis. Pero vamos, en nuestro caso inicialmente bastará con seleccionar el fichero war y desplegarlo, ¿vale? Entonces en este caso veis que ya me dice, ¿no? Pues que se supone que ya el despliegue ya estaría hecho, sería de esa aplicación war que tengo definido y ya estaría más o menos colocado. Entonces si yo le doy a play ok, veis que en la parte superior izquierda de la pantalla me aparecería seleccionado ya el servidor que yo quiero manejar y directamente le daría en el botón de play. Cuando le doy al botón de play, lo que debería hacer sería arrancar el servidor de Tonkat y me va a aparecer, ahora os lo pongo, una ventana con un hola mundo, ¿vale? Que es el que me va a permitir en este caso poder manejar, ¿vale? ¿Cuál es este hola mundo y qué es lo que nos estaría configurando? Fijaos, ¿vale? Voy a intentar colocar así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si os dais cuenta aquí en el index.jsp, que sería el fichero jsp principal que va a cargar cuando carga la aplicación en sí, lo que tenemos definido en este caso no es nada más que simplemente un hola mundo y tal, es decir, un html, un body, un h2 con un hola mundo y ya está. Claro, si yo me vengo aquí y pulso el botón derecho y doy a inspeccionar y le doy a la parte de las peticiones de red y recargo, teóricamente este fichero que yo me estoy encontrando aquí debería ser el mismo fichero que se ha descargado. Veis que el html está, el body está, el h2 está y está todo correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Si os dais cuenta, significa que el contenido de lo que yo estoy presentando por pantalla directamente es un código html. ¿Este código tiene que ser obligatoriamente un jsp? No, podría colocar código html perfectamente dentro de esta carpeta de webapp, ¿vale? Es decir, se supone que todo lo que nosotros colocamos dentro de webapp son cosas que se van a copiar o meter dentro del empaquetado y se van a desplegar con el fichero war que nosotros estamos desplegando, ¿correcto? Entonces, bueno, esto ya es un primer paso para saber que esto está funcionando y está by, ¿no? Bueno, voy a pararlo y ahora la idea de todo esto es que os cuente cómo es la manera más fácil de configurar esto, ¿vale? En este caso, como veis, me he tenido que descargar yo el token a mano y todo esto. Pero hay una manera de poder hacerlo que no requiere inicialmente de la necesidad o de la colocación de todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Tú en el fichero de configuración POM.xml, bueno, en este caso veis que estaría tirando... Bueno, estas son las configuraciones básicas, ¿no? Esto es más o menos lo mismo que cuando nosotros hemos creado los proyectos de Java. Lo único que el sistema de empaquetado por defecto que estábamos utilizando hasta ahora era war, ¿no? Y colocábamos la versión, el nombre de la aplicación, bueno, todo esto, ¿no? Y luego teníamos las dependencias y el nombre final de la aplicación, ¿no? Pero en este caso veis que, bueno, dentro de las dependencias, esto de momento no tiene nada que me permite poder compilar y hacer todo lo necesario para construir lo que es el proyecto. Entonces, es muy importante que aquí tendríamos que empezar a meter las dependencias correspondientes con la versión de Tomcat que nosotros estamos manejando, ¿vale? Volvemos a lo que estábamos viendo antes, ¿vale? Y os explico un poquito por dónde vamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de Tomcat existe una configuración que dependiendo de la versión que nosotros estamos utilizando de Tomcat va a utilizar unas determinadas versiones específicas del estándar, tanto de la parte de servlets como de la parte de JSP, ¿no? Entonces, claro, nosotros tendríamos que reflejar esto dentro del fichero de Maben, dentro del fichero POM.xml como para poder reflejar todas estas dependencias de nuestro proyecto, ¿vale? Para poder arrancarlo y para poder hacerlo y para poder crear todo el código que necesitamos. Entonces, ¿esto cómo se haría? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Lo primero que necesitaríamos sería traernos las dependencias. Yo las he traído ya preparadas porque, claro, son bastantes. Y las voy a meter directamente dentro del proyecto y luego ya os enseño un poquito cuáles son y para qué sirven, ¿vale? Entonces voy a quitar este JUnit que es bastante antiguo y os cuento, ¿vale? Lo primero de todo, veis, lo que vamos a establecer es una relación entre las dependencias que nosotros estamos viendo aquí de la versión de Tomcat con lo que yo tengo colocado directamente dentro del fichero POM.xml, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, yo tengo la versión de Jakarta Selvlet API, ¿no? Colocado como versión 6.0.0 y, como veis, es la versión que corresponde a la versión 10.1.7 de Tomcat en este caso, ¿no? Veis que tenemos un JSP, ¿vale? Es decir, Jakarta Selvlet, JSP API y otra vez estaría correspondiente con la versión 3.1 que nosotros tenemos definido aquí. La parte de EL, ¿no? Que tenemos aquí definido sería la versión 5.0. Efectivamente es la versión 5.0. WebSocket 2.1. WebSocket 2.1. Y la parte de Security, en este caso ya estaría con la versión 3.0, ¿correcto? Entonces, se supone que con esto estaríamos de alguna manera soportando todo lo que nos va a ofrecer el Tomcat que va a ejecutar esta aplicación. Otro de los detalles que es importante, os dais cuenta que la mayor parte de las dependencias que nosotros tenemos, bueno, voy a ir dando aquí a que vaya cargando, ¿vale? La mayor parte de las dependencias que nosotros tenemos marcadas, hasta ahora no le habíamos colocado un scope. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a utilizarla tanto en tiempo de combinación como en tiempo de ejecución de la aplicación. Pero en este caso eso no va a ser así, ¿vale? Sino que nosotros tenemos que colocar que están dentro del scope provided. ¿Por qué? Porque tú, esta biblioteca que forma parte de Yakarta, es la que ya viene soportada, como bien nos dice ya la documentación, ¿vale? Por parte de, por parte de Tomcat. Entonces Tomcat ya dispone de esa biblioteca concreta para poder hacerlo. Entonces nosotros solamente la vamos a necesitar para poder compilar la aplicación. Pero no queremos utilizarla o no queremos empaquetarla con nuestra aplicación cuando hagamos el despliegue. Entonces por eso colocamos este apartado que pone aquí como provided, ¿vale? O proveído por parte de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, a partir de aquí he colocado alguna cosita extra, como estáis viendo esta por aquí, ¿vale? Que sería la versión de JSTL, pero esto lo veremos un poquito más adelante. Simplemente que sepáis que esto debería estar por aquí colocado y ya está. Vale, el siguiente punto que para mí es importante es colocar lo que sería la parte de la configuración del entorno de ejecución de la aplicación, ¿vale? Aquí van a ir muchas cosas, pero ahora ya veréis que la parte más importante es la parte de despliegue, ¿vale? Simplemente veis que he copiado un build completo, ¿vale? Simplemente voy a quedarme aquí con el final name, ¿vale? Y voy a quitar esta parte de build que veis aquí, ¿vale? No os preocupéis por el código porque, como siempre, todo esto os lo voy a colocar disponible público en GitHub, o sea que no vais a tener problema con ello, ¿vale? Entonces, bueno, veis que por aquí hay un montón de, bueno, aparte del final name que estaba antes, veis que pone como un plugin management y un montón de plugins, ¿vale? Un montón de plugins que están por ahí definidos. Entonces, os voy a explicar un poquito lo que son los principales y luego ya vamos viendo un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Bueno, uno de los principales que vamos a utilizar en este caso sería el maven compiler plugin, donde aquí le indicaríamos teóricamente para qué versión de Java se supone que estaríamos trabajando. En este caso estaríamos trabajando con el JDK17, que sería la misma versión que nosotros estamos utilizando dentro de Intel y JIDA, ¿vale? En este caso sería para indicarle a maven cuál es la versión que se supone que debería de llegar a utilizar. Bueno, surefire es otro de los importantes. Bueno, este sería uno de los importantes también, que sería el maven warplugging, que es el plugin encargado de generar lo que es el war, donde veis que le indicamos en este caso, ¿vale? Que en el caso de que nosotros no tuviésemos un fichero web.xml, que sería el fichero de despliegue, pues eso, que no tiene por qué fallar, ¿vale? Es decir, que si este fichero web.xml no existe, tampoco falle, ¿vale? Esto significaría que este fichero nos lo podríamos cargar, ¿vale? Porque todo lo que vamos a intentar hacer nosotros dentro del proyecto vamos a hacerlo a través de anotaciones, ¿no? Como lo que vimos del on-book, por ejemplo, que ponemos los arrobas delante de las cosas, lo vamos a intentar hacer así, ¿vale? Bueno, simplemente el de instalación, el de deploy y tal, ¿vale? Y este es uno de los más importantes que estáis viendo aquí, ¿vale? Este plugin que estáis viendo por aquí es un plugin de Code House, ¿vale? Que se llama Cargo, ¿vale? De lo que se va a encargar este plugin es de intentar arrancar un Tonkat embebido, ¿vale? Y intentar arrancarlo directamente desde aquí. Voy a arrancarlo con una versión 10, ¿vale? Entonces, os dais cuenta que utiliza una versión específica, en este caso sería la 10.1.10.6 y que el contenedor que se supone que él tenía que arrancar, ¿no? Es decir, cuando hablan de contenedor, hablan del servidor de aplicaciones web Java, ¿vale? Lo único que técnicamente se denomina web container, ¿no? Contenedor de aplicaciones Java. Entonces, en este caso, le damos un identificativo a ese contenedor, que en este caso, por ejemplo, sería Tonkat10 y le decimos que sea de tipo embebido. Es decir, que lo tiene que arrancar cuando arranque nuestra aplicación como tal. Y esto ya se supone que debería estar en funcionamiento. ¿Qué es lo que sucede a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer sería crear ahora una orden que nosotros tengamos disponible directamente con Maven a la hora de poder lanzar lo que sería el proyecto como tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. En vez de arrancarlo vía Tonkat, que es lo que hemos hecho aquí, voy a editar una nueva configuración y voy a decirle que quiero arrancarlo vía Maven. Entonces, simplemente selecciono una nueva versión, selecciono aquí Maven, ¿vale? Y aquí, en la parte de command line, tengo que colocar esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, sería la parte primero que limpie, luego que haga el empaquetado de la aplicación para disponer del guard necesario. Eso, evidentemente, va a realizar también la compilación de la aplicación que nosotros estamos haciendo. Y luego, a partir de aquí, veis que tiro del Carbo Maven plugin, ¿no? Y le digo que quiero ejecutar un run. Esto lo que va a hacer es utilizar esto, que estáis viendo aquí a la izquierda, para indicar cuál es el Tonkat en este caso, ¿no? Que queríamos llegar a utilizar y ya estaría más o menos hecho, ¿vale? Entonces, simplemente voy a decirle Apply, OK. Y esto significa que, teóricamente, debería hacer el despliegue de la aplicación, ¿vale? En este caso, veis que aquí, en la parte de abajo del todo, debería de haber hecho lo que sería el despliegue de la aplicación como tal. Veis que está en ejecución. Y esto, teóricamente, debería haber lanzado el puerto 8080 dentro del Tonkat, ¿vale? Entonces, vamos a ir aquí y vamos a abrir manualmente el localhost. 2.8080, ¿vale? Vamos a colocarle aquí el nombre de la aplicación, que sería webapp01, si no recuerdo mal. Y como veis, otra vez. Nos vuelve a desplegar otra vez el código que nosotros habíamos especificado, ¿vale? Entonces, vamos a intentar documentar todo esto para que lo tengáis todo bastante claro. Entonces, bueno, voy a cogerme la dirección URL, me la voy a venir aquí y la voy a meter directamente en un ficherito de readmip, simplemente para que lo veáis, ¿vale? Vale, entonces vamos a meterlo aquí, readme.md, ¿vale? Y aquí directamente vamos a meter todo este código que tengo aquí. Creo que me serviría. ¿Vale? Y simplemente, bueno, pues para que veáis cómo va y luego simplemente sería en este caso webapp01, ¿vale? Que sería la URL completa de la aplicación, ¿vale? Y en este caso, bueno, vamos a decirle que sería con 10 y esto vamos a decirlo que sea con 10 también, ¿vale? Para que vaya todo en conjunto con lo que nosotros hemos definido. Si en algún momento veis que queréis meter algún puerto diferente porque queréis arrancar varias aplicaciones a la vez, simplemente tendríais que meterle o este parámetro o toquetear el fichero de configuración del XML para especificar este parámetro para que te arranque en otro puerto diferente, ¿correcto? Entonces, con esto más o menos lo que tendríamos sería el apartado correspondiente a cómo se crean o cómo se configuran las aplicaciones web de Java. En siguientes episodios lo que vamos a intentar hacer es poder ver, pues eso, cómo se pueden empezar a crear los diferentes serverless, ¿no? Y poder llegar a ejecutarlos para que entendáis un poco cómo funciona la parte de arquitectura. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Gente, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.